La joven guardia es el himno de las juventudes. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Joven guardia, joven guardia, joven guardia. Y la gente no nos hace caso. La mayoría. Porque como ellos no han vivido nada, pues no nos hacen caso. Lo decís así. Hay gente que no te escucha. Mucha gente no te escucha. No quieres saber nada de eso. Eso dejarlo, olvidarlo, ya está. Sí, la cárcel también me acuerdo bien. Porque además, como era la cárcel, pues teníamos un poco más de libertad para salir. Lo malo es cuando te meten en una celda que es chiquitita y te cierran. Y te tienen, y te dicen, madre, madre, madre. Sí. Hemos pasado mucho. Yo, desde luego, he pasado mucho. Y eso que no he sido de las más, 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 más. Que hay otras que han pasado más que yo. Si se han... Si se han creído que por eso nos han matado, no, afortunadamente no. A mí por lo menos me han dejado como era. Igual, exactamente lo mismo. Así que bueno, pues aquí vamos tirando. Hasta que dé el soplo grande, grande, que algún día tendrá que llegar. Algún día. Sí. Tiene que llegar. Se le ocurrió a mi tío, y entre mi madre y mi tía, su hermana, me hicieron el traje con escarapelas. El traje era rojo, claro. Y aquí tenía así un recogido con una escarapela, con los tres colores de la república. Me interesaron mucho los problemas políticos, sociales. Y estuve, claro, al lado de los más débiles. Yo tenía 14 años aquí. Pero desde antes ya estaba yo muy politizada. Y sigo estándolo. Y cuando empezó el glorioso Movimiento Salvador de España, pues estábamos allí todos, mi padre, mi madre, mi tía Lola y los cinco hermanos. La primera vez se limitaron a llevarnos al ayuntamiento, a recogernos la radio, entonces no había todavía televisión, y a advertirnos que si había otra denuncia, pues no serían tan comedidos. Pues nos llevaron en una camioneta a Béjar. Y en Béjar les torturaron a mi hermano y a mi padre. Y a nosotras nos obligaron a verlo mientras nos obsequiaban con un litro de aceite de ricino. Después de aquella noche nos pusieron a las siete de la mañana en la calle y nos dijeron que nos estaba prohibido estar en Candelario, en Béjar, en Salamanca, en toda la provincia. Que si no nos marchábamos enseguida irían a por nosotros otra vez. Total, que nos detuvieron a mi hermano Eduardo, a mi hermana Pilar y a mí. La verdad es que a nosotros nos acusaban de cosas tan graves como llevar las uñas pintadas de rojo, pintarnos los labios también de rojo, claro, llevar un jersey rojo. A nosotros nos pidieron de pena de muerte a cadena perpetua y nos dejaron cadena perpetua. Con lo cual, cuando volvimos a la cárcel del juicio, todas las compañeras ¡Ay, qué bien, qué bien! Dijimos, pero bueno, ¿cómo que qué bien que nos han condenado a 30 años? Y nos trasladaron a mi padre y a mi hermano al penal de Burgos y a mi hermana y a mí al de Satorralán en Guipúzcoa. Este era el penal. Este era el puentecito sobre un pequeño río que desembocaba en el mar y esto era un pabellón y aquí había otros pabellones. Mira. A las cinco de la mañana la vimos salir a atravesar porque había como un callejón alrededor de todo lo que era la cárcel de... que la cárcel era muy buena porque la había hecho Vitoria Ken pero era muy buena para doce presas y estábamos doscientas. Así es que la vimos salir y en el patio se cuadró hizo así y dijo ¡Salud, camaradas! Y todas comenzamos a contestar y a levantar el puño también y a gritar y a llorar pero se la llevaron y la fusilaron junto a las tapias del cementerio el día de Reyes. Nunca se me olvidará. Esta es la madre superiora que después de salir nosotras la procesaron porque se descubrió que vendía todo lo que mandaba el gobierno para la alimentación de las presas de extraperlo y nos daban nada. Iban las monjas por los caseríos y en un caserío le daban un manojo de perros en otro de acelgas y con eso nos hacían una especie de sopa sin grasa ni nada y el dinero se lo guardaba la madre superiora y después de salir nosotras vino la noticia en el periódico de que había sido detenida ella y al administrador porque se habían beneficiado del dinero que mandaba el gobierno para la alimentación de las presas. Eso era lo que llamaban el cuadro artístico yo era esta esta mi hermana y las demás pues luego esta era las clases de música que las llevaba mi hermana esta la clase de mecanografía que también la llevaba mi hermana esa es un área bella callega esto era de una zarzuela y los pantalones eran dos salvadones que descosíamos un trozo y lo cosíamos y los gorros los hacía yo de papel esta era mi hermana este decorado lo pinté yo quería ser Zaragoza pero no sé si se parece a algo porque no tenía más que una tarjetita pequeña pero el decorado lo pinté yo esto era una función que eran abejas y las de blanco no sé lo que eran pero sé que esta era mi hermana Pilar yo aquí no estoy esta soy yo y esta es mi hermana yo no puedo recordarla sin emocionarme porque era una persona de una bondad y nos tocó salir a los cuatro pero mi padre salió con demencia y paralítico este es el día que salí yo en libertad mira mira que pinta tenía y esta es mi pobre madre mira que cara de sufrimiento este es el traje regional de mi tierra este esta es una charrita como yo me acuerdo me acuerdo de eso cantaría la república por la gente bueno por los campos con los carros llenos con la merendada con las banderas republicanas y todo yo me pinté en el pueblo la carolina cuando nos fuimos el socorro rojo que era como la cruz roja bueno la frantera socorro rojo me cogía dinero para cuando mataban a alguien en el frente o algo así que eran dinero allí no bombardeaba ni nada porque no ya última hora ya empezaron a bombardear por la carolina mi mamá lo grimo a esconderlo debajo de los grimos pero ya lo grimo para amar y todo lo pego ya en la guerra lo que pasamos en la guerra mucho miedo y mucho pero no sé tenemos que ir al repugio o al metro mi mamá al metro también cuando te daba cuenta de que a mí a lo mejor estaba a lo mejor en la grandía o en Bilbao yo que yo me dirigaba al metro que ya empezaba a funcionar y nosotros los chicos allí dormíamos mucho miedo la guerra no quisiera que con los centrales reales luego y yo lo creo porque antes bueno sentía los aviones que daban tiempo a ir al refugio para con los adelantos que hay no te dan tiempo ni al refugio ni a nada esas cosas con ellos y luego luego te dan terminada la guerra lo que se pasó con Sancos que tenemos que ir a la estación a buscar carbonillas carbonillas en las que dejaban los trenes y nos cogieron y nos cortaron el pelo y todo nos cortaron el pelo y todo tendría yo 23 años 22 cuando conocí a Esteban mi marido y ya empezamos ya con la lucha tras reuniones en la casa donde padre el chicharro me acuerdo una vez que estábamos toda vez íbamos mi marido a tomar café porque era como un cafetero ahora los tengo prohibido pero siempre íbamos a la colonia de San José que le llamaba y estaba un partido de fútbol jugaba en Rusia y no sé qué otro y claro cada vez que Rusia por la oportunidad de venga venga y entonces no los conocíamos rápido le digo a mi marido seba dice que le tenemos visita visita la policía la policía habían las colonias de San José le habían puesto así de hostadilla que habían tirado lo habían tirado nosotros lo habían tirado tú y estaba toda la policía y nos miraba y ahora cuando te digan lo que nos estábamos corriendo y nos vamos y te vayan a detener y así fuimos corriendo 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 y había que pasar así un poquito para bajar así una cortetilla y nos metimos corriendo a la casa y digo venga me encendemos corriendo cogiendo que tenía un poco los papeles de propaganda lo metí escondido allí en un tejadillo lo metí así y lo metimos y van a ponerse ahí a la casa sabe a la casa que veíamos entonces veíamos una habitación y una cocina que no teníamos con dos hijos sabe y van a ponerse haciendo yo como siempre llevaba propaganda y llevaba cosas de bolsillos para hacer propaganda a ver que estaban los comunistas como decían ellos y cogiendo coger yo ya me daba una dicha pues bueno puente de los ránceses puente de los ránceses puente de los ránceses mamita mía nadie te pasa nadie te pasa porque los milicianos porque los milicianos porque los milicianos mamita mía que bien te guardan que bien te guardan esa era con la canción de los cuatro angleros bueno cuando comienzo la república yo tenía 13 años estaba estudiando bachillerazo y aquello fue la apoteosis porque todos los que estábamos en el instituto fuimos como fieras a la casa de a la puerta del sol y en la puerta del sol allí la gente estaba la gente subida en los techos de los tranvías y yo me acuerdo que es el que me causó más sensación unos que iban en los tranvías con unas escobas y iban cantando no se ha ido que le hemos barrido no se ha marchado que le hemos echado aquí a mí me quedó muy clavado y entonces pues el recuerdo fundamental que tengo era de que íbamos a tener ya mucha más libertad de la que teníamos nos dieron más facilidades nos dieron más becas para estudiar y el ambiente intelectual que había pues era muy distinto se aprobó el divorcio teníamos la coeducación Madrid en guerra era algo tenebroso la gente hacía la vida normal durante el día pero había toque de queda a partir de las 11 de la noche a partir de las 11 de la noche no veías un alma en la calle el ir desde la casa desde la calle Núñez de Balboa hasta mi casa andando a lo mejor a la una de la noche que era cuando terminábamos muchas veces las reuniones era algo de un miedo fenomenal te lo confieso no había ni un alma en la calle claro y entonces era una ocasión muy buena para que los pacos que los llamábamos así a los que se subían a los tejados para tirar pues estos te cogieran porque claro una persona que esas horas andaba por la calle tenía una autorización especial de la comandancia y claro pues éramos bocati y cardenale yo pasaba cada miedo que no te quiero contar y además fíjate por las tardes si querías ir a algún cine de la Gran Vía en cuanto que empezaba el asunto ya empezaban a tirar lo llamábamos a la Gran Vía la llamábamos la avenida de los obuses porque era jugarte el tipo para ir al cine pero la gente se refugiaba en todos lados en el metro en el metro por ejemplo la gente dormía muchísimo en el metro era uno de los refugios preferidos pero era un refugio también con muy malas circunstancias porque se enteraron los atacantes y entonces se dedicaban a bombardear las bocas del metro y todo eso y por ejemplo el metro de ópera le destrozaron lo primero que hice fue organizar un comedor colectivo para la gente que iba al frente que venían de los pueblos de los alrededores de Madrid y no tenían donde comer ni nada entonces hice un comedor colectivo en lo cual me ayudó una señora que era cocinera que vivía en la calle La Paloma y gratuitamente y desinteresadamente ella era la que guisaba entonces eso fue lo primero que hicimos porque claro venían y no tenían donde comer de momento entonces eso fue lo primero después de eso organizé tres talleres de costura a mí me costó un trabajo horrible porque para encontrar las telas tenía que ir hasta las casas de telas de hábitos de la calle de Postas y había milicianos que iban con monos del hábito de Jesús del San Antonio o así porque claro ya había tres telas y pues allí se hacían los hábitos de esos era algo genial el Cristo de tal y los tíos con su hábito allí sus monos y luego después de eso pues hice una guardería para los niños que se quedaban huérfanos o así que la instalé en la carrera de San Francisco el puerto de Alicante nos juntamos allí una cantidad de gente terrible yo no sé más de 20.000 personas posiblemente hubiera la segunda noche entraron los fascistas y los fascistas querían habernos ametrallado a todos los que estábamos en el puerto y además el espectáculo que tenías en el puerto era siniestro porque mira al lado nuestro había un hombre que había sido alcalde de un pueblo no sé qué y se quería marchar con sus dos hijas que eran las niñas la mayor tendría 16 años y de repente estábamos nosotros sentados sobre nuestras maletas bueno teníamos otro sitio donde estar y de repente un aullido muy horrible un aullido te aseguro que en la vida se me olvidará ese aullido el hombre aquí se había cortado un panzuello con una navaja barbera y tenía la cabeza ya casi colgando así hoy horrible las criaturas imagínate cómo estaban aquellas criaturas fue algo espantoso cuando ya llegó el momento de la entrega de las armas pues ya vimos que todo estaba pues nada perdido todo y yo tenía una pistola muy pequeña porque me la habían dado con la autorización de la dirección de seguridad naturalmente y del gobierno pues no había tenido que usar afortunadamente no la había usado solo para ensayar a ver qué puntería tenía pero yo era una pistola muy bonita era una pistola Walter 635 que era una monada y yo digo ya a estos tíos no les dejo la pistola mía yo la tiro al mar y entonces pues fui con mi novia a tirar la pistola al mar y cuando volvíamos vimos un hombre que iba a correr y delante de nosotros se tiró al mar y se ahogó porque no podíamos no podíamos hacer nada porque estábamos en un sitio que era de una calada muy grande porque era donde donde iban los barcos de guerra generalmente y fíjate ahí no te podías tirar así por las buenas a sacar a nadie pues ese hombre se ahogó delante de nuestras mismísimas narices primero nos llevan al cine que yo aseguré digo yo no vuelvo a cine de continua en la vida ya nos tuvieron tres días en el cine y ahí estuvimos y luego ya desde el cine nos sacaron y nos llevaron a la cárcel los primeros días no nos daban de comer eso no se incomer dos días y ya el segundo día nos dijeron levantaros mañana temprano porque a las seis se va a repartir leche estuvimos formadas en el patio de allí esperando hasta las dos de la tarde y no nos dieron leche ni nos dieron nada pues nos llevaron al campo de concentración y al campo de concentración eran las afueras de Alicante en donde hacían los ejercicios espirituales eran unos barracones con el techo de zinc sin servicios sin camas sin nada con el suelo de tierra y entonces iban los los curas de por allí a visitarnos como si fuéramos copito de nieve o algún bicho así raro y estas son las putas de los comisarios este era el saludo que nos hacían y luego después decían regar esto bien regar esto bien para ver si estas zorras cogen una pulmonía y se mueren todas por la iglesia en el campo de concentración lo que era terrible era que por las noches venían comisiones de los pueblos y según estabas durmiendo te iban pasando una linterna por la cara y si alguno de los que iban conocía alguna de las que estaban allí la sacaban y en el puerto de Alicante la liquidaban o en la playa allí yo sabía una chica que era amiga su madre era muy conocida de mi madre y yo la conocía también era maestra esa se las cargaron en la playa de Alicante y en la playa de Alicante Uno de ellos era, por ejemplo, uno que no era muy picante, tenía su doble fondo, pero no era muy picante, y otro que era más picante, verás, el que no era muy picante así, no era. En la calle del pez del barbero Ramón Oliver tiene el taller, el trabajo escasea que apenas y le da a Oliver para comer, tiene un ojo irritado estos días y el pobre ve mal y es natural, y como es muy sordo, si le van a hablar, suele irla por otra a contestar. Ayer un amigo por su mal le preguntaba, y Oliver creía que de su taller le hablaba, que tal ve ese ojo, señor Oliver, no entra un parroquiano desde antes de ayer. Ese era inocente, ¿eh? Pues me detuvieron en cuanto se enteraron que estaba en el pueblo. Fueron a mi casa a registrar, y yo pues como tenía, pues fíjate, tenía entonces, tenía dieciocho años cuando empezó la guerra, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún años. Y yo había pasado la mitad de la guerra entre Valencia y Madrid. Pues claro, ese tiempo no había pasado por mi casa. Y en cuanto se enteraron que estaba allí, pues fueron a por mí, como estaba hablando. Y nada, pues luego ya me detuvieron, me detuvieron en la cárcel preventiva. Luego, hasta que me hicieron el juicio. Y cuando hicieron el juicio, bueno, a mí y a las tantas gente que hicieron juicio, porque no era yo sola, se contaba por centenarias. Y bueno, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no. Que se había dicho que nos iban a que me den atrás. Nos cortaron el pelo, pero sí, a todos nos echaron el fero. Luego nos juzgaron, nos juzgaron, nos sentenciaron, a mí me salió 12 años, me quedaba luego de seis un día y por eso estuve, no sé, ya no me acuerdo bien lo que estuve, pero en fin, lo que había que estar entonces en la prisión, los tres años o… ya no me acuerdo muy bien de eso. En el suelo, si había una manta, pues se extendía una manta, la mitad para el suelo y la mitad para arroparse, porque claro, pues allí no había colchones para nadie, estaba uno en el suelo y claro, hay prisiones, donde eran prisiones, pero hay sitios donde no eran prisiones, era simplemente una casa, una casa grande y ya está, y eso lo hacían en prisión, pues porque podían, podían poner en la puerta un soldado con un fusil, digo yo que estaría un soldado con un fusil, claro. Bueno, a mí no, no pudieron hacerme oír misa, a menos de que me hubieran hecho mucho daño, no, yo no fui y no fui a misa. Con todo lo que se decía de Ocaña y todo eso, yo no fui a misa. Vamos, no he ido a misa ni allí ni a ningún sitio. Mi momento y ayer, antes de ayer, cuando ha sido lo que había una cosa que… y vino el cura a decirme que si me daba la comunión, digo, pero es que no me conoces usted ya. Por cierto que ayer lo vi y me dio así en el brazo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento. Tengo que marchar al frente porque quiero entrar en fuego. Tengo que marchar al frente porque quiero entrar en fuego. ¿Y usted cómo ve la España de hoy en día, Flor? Yo ahora ni la veo. Yo ahora estoy aquí metida y no veo más que un poco así de la luz del día. Cuando vino la República tenía 11 años y salimos con las banderas republicanas a la Alameda. Pues ya puedo decirte que desde esa manifestación que me llevó mi padre, yo no he dejado de ir a todo lo que había, a las cuelgas, a las manifestaciones. He luchado y lucharé mientras pueda, mientras que yo pueda. Estuvimos en el partil de la montaña, pasamos. Fue largo caballero y nos estuvo saludando y tal. Y allí, pues nos prepararon, nos dieron un mono y nos dieron una manta y nos fuimos a Cercedilla. Y estuvimos en Cercedilla en el batallón de octubre, que entonces era el batallón de octubre que había allí. Y estuvimos allí, pues, ocho o quince días. Subimos al alto de los leones, que ellos estaban abajo en el túnel, los fartistas estaban abajo en el túnel. Y nosotros estábamos por arriba para observar si salía alguien o no venían o tal. A mí me cogieron el 28 de agosto, por la tarde, y me quedé allí y allí, prisionera. Yo estaba pensando, ¿y ahora qué? Estuve prisionera los tres años de guerra. Me cogieron y el 21 de septiembre del 39 me juzgaron. Me echaron la pena de muerte. Entonces estuve en el pueblo dos años y pico, casi tres, tres, bueno. Me llevaron a Ocaña, porque ya nos mataban en Quintanar. Me comuntaron la pena de muerte. Me dejaron en 20 años de reclusión menor. Entonces nos llevaron aquí, a ventas. Y estuve en ventas. Y nos juzgaron. Y nos echaron ocho años. Y los ocho años los he cumplido cabal. Los cumplimos cabal los ocho años. Que yo creía que después de cumplir los ocho años iban a coger los años que tenía yo de lo de guerra. Y no, no más que los ocho años. Así que te da la cuenta. Tres prisioneras. Tres con las penas de muerte. Vamos a poner tres. Tres que me la contaron a los tres años. Y luego estuve casi otros dos años. Así que... Tres. Y tres, seis. Y dos, ocho. Ocho o nueve. Porque no me acuerdo ya cuando entré y cuando salí. Y los ocho años... Así que suma. Dieciséis. De la school de la Escuela. Si, 승ni a Bir... Ofis. Todos hay ocho años. De la pedraja. Todas las... Tres. No. Todas las 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 veras. Todas las cuatras iban. Eso pasencias. Todas las las. Todas las las limbs. Todas las tú. Todas las seis ambientes. Todas las las. ¡Gracias! Escucha, mira Estas son de venta De las que estábamos en Ocaña Todas estas Este día Me comunitaron la pena de muerte a mí Mira, estábamos con el Padre Lobo Y todas estas éramos Las que andábamos de gaveteras ¿Sabes tú lo que son gaveteras? En las que damos el rancho Íbamos de celda en celda Y esta es la oficina del Padre Lobo Y todas son Mira, la Caridad Madrid Esta es la enfermera Estas son de Tembleque De Tembleque Del pueblo de Y aquí está No está la Antonia No sé si será por aquí En otras fotos Mira, otra de la prisión Esta es de Ocaña En Ocaña estábamos Hasta catorce en una celda En una celda de una persona Teníamos un váter Y un grifo Nos daban cada veinticuatro horas El agua Cada veinticuatro horas Y tú piensa Catorce mujeres ahí metidas Y en Ocaña Era muy desagradable Muy desagradable Porque no oías más Que matar a la gente Oían los tiros Desde la prisión Por la mañana Oían los tiros Que está el cementerio Está cerca de la prisión Y en el silencio Se oían Los tiros cuando mataban Esta es del taller De los talleres de Segovia Me parece que era Estas son presas Que estuvieron con nosotros En Cáceres La primitiva Ateno Pizarro Y esta es Teresa Esta es la que cuando escribíamos Yo aprendí a escribir En los ladrillos del suelo Y llegaba esta Y esta tenía que ser maestra O algo así Y se ponía Antes de P y B Se escribe con M Antes que de esto Y todo eso se me quedó ¿Sabes? Mira Esta es otra prisionera Que está en la fotografía Conmigo ahí Esta Esta la cogieron conmigo Que ha muerto hace dos o tres años Y nos la hicimos esta foto Para mandarla A la familia Y esto es cuando yo era pequeña Y mi hermano ¿Sabes? Mira Que pelada Que pelada Que pelada ¿Cómo estamos? Pobrecito mi hermano Con lo guapo que era Y Aquí tengo yo Mi ropita a tender Se seca Uy Todos mis padres Todos por la calle Todo el mundo a la puerta del sol Y todo aquello Uy Aquello viajero Estupendamente Que echamos al rey Aquel de las narices Pero luego Fíjate Todas las cosas También que nos pasaron Horribles Pero bueno Estuvimos la república Ya Que lo pasamos también En el 31 Hasta el 36 Que estalló la guerra Pero los días de la república Fueron estupendos también Y En mi casa Pues nos pusimos Cayó un obús Del 15 y medio Nos cayó Ahí en la calle Orellana Donde yo nací Cayó un obús Mi padre estaba en el frente Claro Se fue al frente Nosotras que éramos Muy jovencillas Y mis hermanas Más pequeñas que yo todavía Y mi madre Pues dijimos Aquí tenemos que hacer algo yo Para ayudar aquí En la guerra Y entonces Nos cogimos Nos dejaron Nuestras compañeras Una máquina de coser Y una que teníamos Nosotras En mi casa Y así estuvimos Pues La guerra Duró tres años Hasta el 39 Del 36 Hasta el 39 Pues toda la guerra Cosiendo Estuvimos allí Y no cobrábamos nada Nada más Que venga usted Venga usted Y nos mandábamos Todo para el frente ¿Entiendes? Los trajes de gorras También Para el ejército Todos para el ejército Era Y así nos tiramos Pues tres años Viviendo allí Hasta que se acabó La guerra Pero ya a mí En juventud de socialistas Me hicieron madrina De guerra Del batallón alpino Como nosotros Seamos tan deportistas Toda la vida De salir de viajes Por ahí A correr por la sierra Y todo eso Pues luego a mí Me hicieron En el batallón alpino Que estaba en el frente De la sierra Claro Pues entonces Ahí me hicieron a mí Los compañeros Dicen Bueno pues a Félix Si no te importa Te nombramos Madrina de guerra Del batallón alpino Yo dije Bueno Pues nombradme Lo que queráis Y entonces Tenía la obligación Eso sí De ir todos los domingos A verlos a ellos A charlar con ellos Cuando no estaban En la línea de fuego Unos se quedaban En la línea de fuego Y otros Se quedaban más adelante Para hablar conmigo Y estar conmigo Y todo eso En el puerto No va a cerrar Entonces ya que yo Al frente Bueno y me acercan El escorial El escorial También era al frente Todo Hasta llegar a Madrid Alrededor de Madrid Y luego ya era Madrid ya estaba Lo que es el frente Estábamos A todos los alrededores De Madrid Escubiertos Por todos los fachones Ya con el frente Esto de agrupémonos Todos en la lucha final Y se hacen los pueblos Con valor Por la internacional Es muy largo también Pues me acuerdo A ver todo de Chiripa El 39 ya Pues ya se acababa la guerra Y enseguida Fueron a por nosotros De ahí tenernos A mi padre y a mí El primero Nos detuvieron El día 3 Y a los pocos días Fueron a por mi madre Y a los pocos días A por mis hermanas Era el matrimonio Y tres hijas Bueno pues tú Por delante Y dejaron a mi madre Que estuvo dos años Ya nosotros Estuvimos tres Mi madre Estaba en ventas En la cárcel de ventas Nada más Sin preguntarla nada Y nosotros Como ya nos juzgaron Y tal Pues entonces ya Estuvimos En la calle San Mateo En una comisaría Que cuando nos detuvieron El día 3 de abril Del 39 Pues ayer Tienes una comisaría Con mi padre En una celda Y nosotros Nos veíamos Y estábamos Nos dejaban Que nos juntáramos Y entonces ya Pues hasta que nos juzgaron Y entonces Allí ya Pues nos juzgaron Y a los pocos días Nos llevaron A mi padre Al penal de Astorga Y a mí Al penal de Tarragona Pues nada Yo llegué Y lo primero que te dicen Que tienes que levantar la mano Y yo dije Que ni hablar Que tienes que rezar Lo que ellos te digan Y yo nada Todo me negué Y entonces Me pasé todo el tiempo Casi los 3 años En el último piso Con otras muchas Así que también había Como yo Y en aquel piso Estábamos allí Encerradas Que ni bajábamos Al patio Ni nada Como de una zona De castigo Celdas de castigo eran Pues a mí me pasé Yo todo el tiempo En aquellas celdas Que éramos 30, 40 En aquellas celdas Las que había Muchas celdas Y teníamos Una ventanilla así Con una rejita Que se veía el mar Era lo único Que veíamos el mar Porque ese penal Está junto al mar ¿Sabes? Era antes Un penal Era un convento De las monjas De no sé Ah Oblatas ¿Ves? Ahora me acuerdo Este era el penal Que tienes que ir Fíjate Fíjate Le gusté tanto Lo que fuera Total Que se veía Nada Se hizo novio mío Volando Ya le conocí Que acababa de salir También Y entonces ya Pues nada Nos liamos los dos A la manta La cabeza La cabeza Otra vez Con el papío Pin pin Sin parar Y al final Nos volven a coger Otra vez Me cogieron con él También Pero me tuvieron Como Dos o tres meses Nada más Pero me tuvieron Metida En la dirección De seguridad En la puerta Lo que le mentía Ahí está yo Para una jovencita Mira Ahí ha hecho Manolita No sé si es esta No la veo bien Muy crias Si te fijas En la cara Claro que yo tampoco Esa es Manolita Y yo estoy aquí Yo Mis hermanas Estas compañeras De juventudes Bueno y algunos Creos pequeñitos Pues esa es Manoli De muy jovencita Porque ahí ya Fíjate Ahí tenía 80 y no sé Qué años Uy Esa la ha pasado No también Unas cosas más Pero todavía Que a mí A la pobre La trataron Como a un perro En la cárcel Se pasó 20 años Pobrecita Y en su casa Yo creo que hace Cuatro Y me dijo Esto que tú estás diciendo De lo que estamos haciendo Nosotros Luchar por un mundo Sin hambre Un mundo Sin guerra Un mundo Más vivir para los demás Más solidario Más vivir para los demás No para uno solo Digo Ese es mi lema Y después Eso es lo que estamos Haciendo en las manos Digo ¿Y qué hay que hacer Para entrar ahí? Dice Pues apuntarte Digo ¿Y tú me puedes apuntar? Dice Sí Digo Pues apúntame Vino al día siguiente Y te concha Ya eres del armado Pues ya soy del armado Que ya empecé a pegar Pasquines Cuando estalló la guerra Pues yo fui a donde me correspondía estar Y yo me hicieron responsable De la sección de jerseys Y allí organizé 100 mujeres Que nos hacíamos 50 jerseys diarios Más luego había la sección de camisas La sección de calzoncillos La de pantalones Pues todo para los milicianos Todo para el frente Pasamontañas Todo En los tres años de guerra Fue muy duro Madrid He estado en casa En el Santísima Trinidad Siento un ruido grande 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 Y me asomo a la calle Miro para arriba Y veo una nube De aviones negros Negros Y digo Madre Madre Salte para acá Que vienen muchos Y vámonos al refugio Vámonos al refugio La cogí a mi madre de la mano Y nos fuimos al refugio Que estaba en la boca del metro de Chambere En la iglesia Abajo Que había gente que se había llevado colchones Gente que se había llevado hornillos Carbón Y allí cocinaba Y allí todo Y allí Ya cuando se pasó aquello Pues ya no vinimos a mi casa Pero pasé un susto miedo Me pasé mucho miedo Cuando yo entré en la cárcel El 4 de agosto del año 39 Era para Que éramos 12.000 mujeres Allí Que a mí me llevaron A la cuarta derecha Y me cogieron dos hermanas Las hermanas de Diego Que eran vecinas mías de allí De Chamberí Irene y Maruja de Diego De concha tú te vienes conmigo Pero yo iba inconsciente ¿Por qué? Porque habían dado tantas palizas Habían dado tantas palizas Porque ahí me cogieron En una reunión clandestina Y ahí ya Ya nos llevaron allí Y esa noche Que yo iba inconsciente De las palizas que me habían dado Esa noche Pues me Fue cuando sacaron a las chicas Cuando me recuperé Fui recobrando el aula Damos el conocimiento Me dice Maruja de Diego Han sacado a las chicas Te voy a decir Que yo estoy en el mundo Es porque la solidaridad que hubo Y la comprensión Y el cariño Que todas las presas nos teníamos Porque yo mi madre Como te digo La echaron de la casa Vivía en los soportales La plaza Toros Mi hermano Pepe Estaba en la cárcel Mi hermano Luis Estaba en la cárcel Y estábamos los tres hijos Que tenía mi madre en la cárcel Y mi madre Tenía que estar pidiendo limón Para comer ella Que yo fui muy duro Y muy malo Y yo Me cogieron Por familias Hacían los grupos Unas cuantas De seis, siete, ocho De que tenían paquete Y había una Que no tenía paquete Y a mí me cogieron Y a mí me daban Lo mejor de los paquetes Era para Concha Y estoy aquí Porque ellas Me ayudaron A salir adelante Si no, no Digo, pues soy Concha Carretero Que me han dicho Que me presentaran Y vengo a presentarme Total Por zazas Y hasta el suelo Fue la primera Ya me bajaron a los sótanos Me desnudaron completamente Con mucho frío Me empecé a hacer gimnasia Y moverme Y dijeron ¿Qué tiene frío? Digo, pues un poco Pues no te preocupes Que vas a entrar en calor Me arregaron cuatro veces Y luego ya a medianoche No puedo precisar Si a las doce 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 No lo puedo precisar Sé que era medianoche Y dice Vámonos que tienes que hablar No has hablado Pero tienes que hablar A ver si a dónde vamos Habla Entonces yo veo Que tiran Manuel Becerra arriba Pasamos venta ¿Dónde va? ¿Dónde vamos? Ya veo que cogen La calle Por la carretera Leste Llegamos allí Con una linterna Nos baja Todo desnuda Completamente Dice ¿Ves todos los agujeros Que hay ahí? Digo, sí Dice Son todos camaradas Que han caído Ni soy el otro más El tuyo Bueno, pobrecilla Mi madre Qué disgusto Se va a llevar Porque yo ya lo que estaba Deseando Determinar con todo Deseando Determinar con todo Cuando ya me llevan A la Me tienen un rato Tampoco puedo precisar El tiempo que estuve Porque a mí Se me puso una cosa aquí Que no veía más Que a mi madre No veía más Que a mi madre Y ya pues Al rato Dice No, si no sobran Tienes que hablar Y me llevaron A la galería De penadas a muerte Ahí estuve un poco tiempo Unos días Luego me subieron A la galería de castigo La galería de castigo Era una torre así Y otra por aquí Y entre medias Estaban las Tendas de castigo Por ahí no podía pasar Nada más Que la monja Los era afines La alemana Que entraba A rezarme el rosario Todas las noches Joven guardia Joven guardia El burgués Y sacia Brein cruel Y cruel Joven guardia Joven guardia No le des Pan y cuartel Pan y cuartel En la lucha final Que comienza En la revancha De los que hacían pan Y en la revolución Que están más Ya los esclavos El triunfo alcanzarán Joven guardia Joven guardia Joven guardia Eso es lo que yo no quisiera conocer Otra dictadura Como la que hemos vivido No Además las dictaduras No me van Yo espero ver A la tercera república Sí Y lucho por ella Y lucho Porque es el bienestar Del trabajador La España Hasta la veo de pena De pena Porque veo que la gente Se ha acomodado Que es la pena Que me da La gente se ha acomodado La gente Nunca hemos tenido Un trasillo Ahora lo tenemos Y qué valor le dan Pues eso no es nada Hay la libertad Que puedas tener Y el bienestar Vale más que un trasillo Y que un frigorífico La gente hoy tiene De todo lo que no teníamos Porque no teníamos Ni agua Ni agua Y hoy lo tenemos Y la gente se ha acomodado Y no se preocupa De que hay mucho que hacer Todavía Que hay mucho que hacer Todavía Y yo soy de la opinión Y se lo digo a la juventud Cuando doy a hacer una charla Que tienen mucho trabajo Que el camino es muy largo Pero que tienen Que al final Lo conseguirán A nosotros no nos dejaron Conseguirlo Si nos hubieran dejado Que nos hubieran trasfranco Hubiéramos conseguido Pero Nosotros francos Nos cortó De raíz Pero La juventud de hoy Tiene un campo muy bonito Porque tiene Para luchar con libertad Lo que nosotros no No teníamos ni libertad He sido la única chica En el barrio Que montaba en bicicleta La única Que jugaba al fútbol En aquella época Estalló la guerra Yo, claro Puse lo que pude Había estado en un taller Cinco años Trabajando Desastro Y En un sitio Que era Asilo de ciegos Pusieron unos talleres Para hacerle Los uniformes A la 49 Brigada Mixta Que se formó En el Pacífico En nuestro barrio O sea El círculo Lo formaba Y Me puse a trabajar En las casas Se dejaba Dos hombres Cada día De guardia Iban turnándose Y cuando empezaban Y cuando empezaban a oír Obuses O bien Que venían Los que les llamábamos Las pavas A tres Trimotores Que venían de madrugada Que bombardearon A tocha Los dos que se quedaban De guardia Llamaban a los címeres Desde abajo Que bajáramos Porque Las bombas Era lo mismo Caían Y Caían Hasta El piso de abajo Pero los obuses No Los obuses Iban así Daban en los pisos altos Y luego Cuando todos los hombres Iban al frente Una quinta Otra quinta Otra quinta Y se quedaban A Madrid Sin transporte En el metro Y en el tranvía Y Las juventudes sociales Sonificadas Que se habían unido En febrero De aquel año Antes de la guerra Claro Pues Pidieron voluntarias Para cobradoras De tranvías Yo fui voluntaria Estuve ocho meses Cobrando tranvías Cobrando en tranvías Esa era La mayor acusación Que yo tuve Luego Yo cuando acabó la guerra Y yo bajé A mi casa Yo creí que me moría De pena De ver Lo que nos había ocurrido A mi Mis declaraciones Fueron terribles Me llamaron De puta Para arriba Todo lo que querían Y Me sacaron A fusilar Y al llegar A la escalera Ya bajábamos Me llevaban Con los fusiles Y dijo Este Abelardo Venga Subir para arriba Que esta puta roja La matamos Y no dice nada Me subieron A los dos días Me metieron A la sala De torturas Yo que mire Aquella pared Toda De manchas Verdosas De sangre Yo no podía Tenerme de miedo Era una sala Rectangular Pero muy grande Con todo el mobiliario Era Una mesa Un vergajo Y una correa Y una silla No había más Nos llevaron En vagones De ganado Acababan De bajar El ganado Y no los limpiaron Allí iban Todas las mujeres Iban dos niños Muriéndose Porque en ventas Se declaró Un ataque de disentería Entre los niños Los hijos De las reclusas Que hasta los cuatro años Tenían que estar allí Y no tenían Derecho a comida Porque no eran Presos oficiales Pero Todo el mundo Que tenía paquete De la calle Les daba comida A los chicos Claro Pero viene una epidemia Yo he visto Yo he visto Hasta cuatro Ataúdes blancos En el locutorio Puestos De cuatro niños muertos Morían los chicos Me he paseado Por el pasillo De mi casa Llorando Y llorando Y llorando Recordando Y en medio Tuve que ponerme A hacer poemas Para Que se yo Para desahogarme Para mi La poesía Es todo Todos mis libros Tienen A lo mejor Un poema Moroso O cualquier cosa Pero Pero siempre Tienen algo Que habla De mi vida A virtudes González Y a Julia Conesa Que estaban Cuánta vi Que por medio Las vi Sacar A fusilar Y parece Que estoy Viendo La cara De virtudes Que yo estaba Como eran Las celdas Contiguas Yo estaba Aquí Entre las dos celdas Y se encaró Conmigo Se podía haber encarado Con cualquiera Y me dijo Y no me dijo Amo No me dijo Dijo a todas Dice Por favor Decid a mi madre Que soy inocente Yo Yo creía Que me moría A esta mujer A última hora Temblaba La vistieron La vistieron Con un traje De chaqueta negro Que no se me olvidará En mi vida Y yo creo Que de eso Tuvo que salir Este poema Que te voy a leer A trece flores caídas En memoria De las trece muchachas Fusiladas En una madrugada De 1939 Trece flores De trece limoneros Hacia el valle Que seca los erigales Trece limpas De trece manantiales Que le ceden Su canto A los gilgueros Trece sueños Fragantes De romeros Que se crecen Ante los peñascales Trece voces Que liban Los riscales Para que tengan Paso Los veneros Trece estrellas Que rompen Las cadenas Que les impiden Alcanzar su cielo Y se desprenden De sombrías Adenas Trece ideas Con un solo desvelo Trece arpegios Vencidos Trece penas Trece flores Tronchadas En el suelo Yo tengo mucho miedo De morirme Con el Pepe Arriba Me da Una cosa Que será posible Que yo acabe Rabiando Y pataleando Pero Pero reconozco Que es una votación Y que todo lo que te digo Es alternancia Y nada más Alterna un gobierno Otro 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 Y así va pasando la vida Para mí La segunda república Lo más grande Que ha tenido España En el 36 En las vacaciones Del 36 Del verano Nos vinimos Al pueblo Cuando terminó El curso Pues ala Nos vinimos Al pueblo Pero Llegó la guerra Y al llegar la guerra Se trascoja Todo Todo Los hombres Y los jóvenes Porque se tienen que ir al frente Y las jóvenes Las mujeres Porque quedábamos allí Teníamos que hacer algo Y organizarnos Para ayudar a la situación Que había Se presentaba una situación Muy dura Muy difícil Y teníamos que hacer algo Y entonces Ahí nos orientaron Para que montáramos La juventud Socialista unificada J.S.U. Primeramente ¿Qué tenía que hacer la juventud? Antes que nada Y sobre todo Alfabetizar Nos dijeron Aquí Son campesinos La mayoría de la gente Campesina Campesina Y nos dijeron Tienen que estar Muy en contacto Con el hospital Para a lo mejor Hacer vendas Ropa para niños A lo mejor Colaborar 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 Perfecto Y así Y montamos un taller En el pueblo Para abastecer Al hospital Como veo Me vio terca Aunque era tan joven Me vio muy terca Dijo A esta no hay más que darle Que le peguen un poco Y a ver si pegándole Habla Me llevaron A una habitación Y empezaron A interrogarme Igual Me pegaron Me pegaban En la cara Me pegaban Con los berrajos Por acá Y con las esposas Puestas Y no delaté a nadie A nadie Y se cansaron Como no hablé Dijo Si Pues a la cárcel La mando Pues mándeme Y me mandaron A la cárcel Esa misma tarde Me subieron A la cárcel La cárcel Estaba en el castillo En lo alto De Cuenca Pues allí Me llevaron Y allí Ingresé Y de allí Ya no salí Nunca No salí Hasta después De allí Luego ya Otra cosa Otra cosa Un sitio Otro sitio Mira las cárceles Ninguna son buenas Ninguna Ninguna Todo ese tiempo Desde que ingresé yo En Cuenca Porque yo estaba en Cuenca Cuando me detuvieron En Cuenca Desde que ingresé allí En Cuenca Hasta que luego Salí En el 46 de ventas La cadena De cárceles Y de situaciones Fue tremenda Tremenda La peor de todas La de Euclés Allí ya Porque es que la muerte Es la que estaba por medio La muerte La muerte Te sienta muy mal El que te peguen Y el que te insulten Y el que te falten Te sienta muy mal Pero no es lo mismo A llegar ya a la muerte Eso ya Y la muerte llegó Pero en Euclés En Euclés Era una dureza tremenda La actitud que tenía El franquismo Con los detenidos Había Semanalmente Por lo menos Tres veces Sacaban gente A fusilar A la semana Lo menos Tres sacas Grandes Porque igual podían ir Quince Que siete Que veinte Que treinta A fusilar Y desde una ventana Interna Nuestra Que daba al interior Del patio Del convento Salían Los presos Que iban a fusilar Ese día Por la mañana Fusilaban siempre A las seis Seis y media De la mañana Era el fusilamiento Siempre Siempre No hubo ni un solo día Que salieran los presos Que no salieran Gritando Gritando Compañeros No os preocupéis Vamos a la muerte Pero vamos por una causa justa Seguid vosotros en la lucha Igual que nosotros Así salían diciendo Los que iban al paredón Fue muy dura Aquella cárcel Fue durísima Muy dura Muy dura Muy dura En la calle Tan perseguidas Como nosotros Igual 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 A mi madre Muchas noches A las nueve De la noche Que en un pueblo Ya eso El invierno Es muy tarde La llamaban A la falange La llamaban Que fuera falange Iba Bueno y que queréis No Solo para decirte Que ni tus hijos Ni tu marido Van a salir nunca De la cárcel Date cuenta El día del fusilamiento De mi padre Fue una de las tardes Más duras Para mi En el sentido De como se hizo Porque no se atrevieron A decirme Que habían fusilado A mi padre Pero claro Una que salió A comunicar Antes que yo Pues si se lo dijeron Porque se conocían Y cuando llego Al pabellón Yo de la comunicación Me encuentro A todo el pabellón Formado Yo que Y me doy cuenta Y digo Ay madre Han matado a mi padre En abril del 46 Salí De ventas Pero la cárcel La calle Era tan cárcel Para nosotros Como la cárcel Igual A veces Si quieres Un poco más dura Porque En la cárcel No te daban comida Muy mala Pero algo comías Pero es que En la calle Como no andaras Un poco Avispada Es que ni eso tenías La gente perseguida Ni eso tenía Y fue cuando me fui En el 55 A Chile Eso Allí montamos un colegio Hasta la llegada de Pinochet Que tuve que salir corriendo otra vez Con la llegada de Pinochet allí Porque Nosotros allí No ocultamos Quien éramos Y yo Contra Franco Hablé Por la radio Por la prensa Por todas partes Contando lo que pasaba En España Ha sido una vida muy dura La que he tenido Es verdad Pero no me pesa Porque gracias a eso Soy como soy Yo he llegado A los 90 años Con toda mi fortaleza Por mí No dejaré de hacer Todo lo que pueda Por tenerla Yo creo que sí Yo creo que sí No sé cuándo No lo sé Pero creo que sí Que habrá una tercera república Cuando mi padre se va al frente Para que mi madre Fuera a las reuniones conmigo Que no fuera sola Yo fui allí Luego ya fui al partido Ya estuve trabajando En el partido Y luego fui secretaria De agitación y propaganda En el sector sur del partido A poco Al poco tiempo Yo no sé cuándo fue Poco tiempo era Porque luego ya enseguida Terminó Vamos Fue la junta de casados Y eso Y ya Se terminó aquello Y ya entonces Pues yo tuve que Claro Estar en la clandestinidad Por eso Y hoy sigo militando En el partido Yo ya hasta que me muera Y en el año 45 Me volvieron a detener Ya me llevaron Porque la primera vez Me llevaron a Jorge Juan 65 Después a la calle Fomento 9 La segunda vez esta Con mi madre Y luego Estuve 45 días En gobernación En el año 45 ya Y luego después He estado varias veces Detenida La última vez Cuando mataron a Grima Que ya me se borrían mayores Y me llevaron Hasta que le mataran Que me llevaron dos días Estuve en gobernación Dos días solamente Estuve también mes y medio Estuve tanto tiempo En gobernación Como en la cárcel Estas son yo Con mis hijos Espérate Para mandársela a su padre Esta ha muerto Esta también Esta soy yo Y esta vive Y esta Esta estuvo en la cárcel Más de 20 años Manolita del Arco Y esta es Montoya Esta vino de Francia Entonces cuando fuimos a ver A este ¿Cómo se llama? Anuncio de su santidad Para pedirle en amnistía Para que pidieran la amnistía Mira Dolores Con mi nieto En los campanilleros En los campanilleros Habíamos seis Un grupo de seis Muchachos Hay muchachos Los que andábamos Los campanilleros Cuatrocientos cincuenta Calones Lleva la cadera Del modo de subir Del modo de subir Del modo de subir Y en lo alto Tienes cinco rosas Que son más hermosas Que la flor de li Me pidió con 14 años Y yo Yo no quiero acordarme Porque me dejaron Sola con seis hermanos Mataron a mi madre Mataron a un hermano Al otro Al otro Se fue por ahí El pobre Tienen aparecido Hemos hecho seis horas Del movimiento Pero vaya Que salgo para adelante No creen Que no hay que tomar Sustana Para adelante Es que mataron Mucha gente Un pueblo de Tricada Mataron a 60 personas Mi hermano Mi hermano Lo mataron El día 22 Y a mi madre el 23 Siete hermanos Seis Y yo siete Solito Mi padre Había ido por ahí Hombre Tuvo que subir Porque lo mataron también Si mi madre Que el padre Que aquí lo mataron Lo que es que no Se fue Y todo bien Ha pasado mucho Muy malamente Porque el día Que almorzábamos No comíamos A la noche Y el día Que se comía Por la noche Ya se comía Por la mañana Porque no teníamos De dónde Ni cómo Yo en el campo Todos los días Todos los días Todos los días Trabajando Garbazo A hacer garajaba A hacer garbeja A coja aceituna De todas partes A mi casa Vamos a avisar De aquí Porque tenía que Darle comer A mi hermano Pero eso Ha pasado mucho Eso Se lo decidió Tornar a los perros Yo no Y nosotros No podemos remediar Que dejamos de izquierda Porque es que No traemos La masa a la sangre Somos de izquierda Y no podemos remediar Yo siempre He simpatizado Como es natural Con CNT Que era El que mi padre Luchó por él Y mientras que mi padre Vi yo Que era Ese que está ahí Era oficiado Allí Mi padre Era un hombre Muy trabajado Y por lo trabajado Que era Pues claro Los patronos Lo querían Hasta vino la guerra El 18 de julio El 18 de julio Pues sería Eso de las 5 de la tarde Pues vimos Que un batallón De soldado Que salió De un cuarté Que había En el parque En la guerra de San Dimas Y el parque Y entonces Pues están Poniendo El toque de queda Y ya todo el mundo Asustado Metió en su casa Pero al ratito Mi padre Que estaba Trabajando Viene mi padre Y dice Mi madre Ojo Pepa Mi madre Tú sabes Lo que pasa Y dice Que dice Que tiene un efacismo En España Pero mi padre De Elvego Estuvo allí En casa Porque como no tenía Armas Que iba a ser el hombre Si no tenían armas Ellos no tenían Y el pueblo No decidió Decir Vamos a los cuarteles Creo que tenía Que haber hecho Mi padre Pues nada Que lo vio Que venía De su trabajo Y lo vio Un comisario Jefe de la policía Que vivía Un poco más arriba Que nosotros Dice Clemente Guárdate un poco Y no vaya tanto No venga tan tranquilo Por la calle Dice Y yo ¿Por qué me he ido a guardar? Dice Porque están Afusilando Muchas personas Pero a la día de noche Se presentó En casa Dos franjitas Entonces dice Mira Nosotros Venimos por ti Mi padre Bueno ¿Y qué quiere usted? Dice Que venga con nosotros Mi padre Bueno Tendré que ir vestido No desnudo Pues yo estoy desnudo Usted no me ve Que yo estoy desnudo Total Que en eso Dice Mi padre Bueno Ya estoy yo Ya me puedo yo ir Aunque sea Con los pantalones puestos Y ya Dice Y entonces Cogió y dice Expusé A don Arturo Don Arturo Dispare usted Dice Y entonces El otro Don Arturo Sacó la pistola Pum Pum Se le iba a disparar Porque eso era En la puerta O sea Como aquí En la macetilla ¿No? Y como Si fuera aquí Adentro Entonces yo estaba Dormiendo Entonces yo me Disparté Y esto ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? Y entonces Seguían disparando Y el esclavo Me casó Un tiro Y me entró Por aquí abajo La La bala Y entonces Después de De eso Pues A mi padre Se quedó Allí el hombre Y ya A mi madre Digo yo Porque aquí Tengo una cicatriz Y aquí otra Mamá Yo estoy herida Porque a mí No me dolía Ni nada Que me salía De aquí Mucha sangre Mamá Yo estoy herida Y me vi aquí Que me chorreaba También Mi madre ¿A dónde? Digo Aquí Y mi madre Me cogió a mí Y bajamos La escalera abajo Dice Pues ellos Me llevó Mi madre Al hospital Me quedé Allí en el hospital Ya se lo llevaron Y en la esquina De la plaza Flagela Y la plaza Y calle Herculea En la misma esquina Donde estaba Facultad de Medicina Entonces allí Le dieron Cuatro disparos De fusil Y entonces Mi madre Que ya venía De vuelta De llevarme a mí De haberme dejado En el hospital Hospitalizar Y dice Mi madre Yo voy a ver Lo que están haciendo Y a ver Esos disparos Que he sentido Por la calle ¿Qué? Y mi madre Que se acercó Y entonces Estaban viendo Que estaban Cantando Carazón Y pisoteándolo Y por encima De ahí Saltando Y dice Mi madre ¿Qué estáis haciendo Con mi marido? Hay que ver Dejalo quieto Hombre La misma Dado quizá Dice Usted se va señora Que entonces Se cogió Otro Fragista De mucho Porque mi madre Que había muchísimo Y entonces La llevó A la comisaría La verdad Que la tengo ahí No me la pudieron sacar Porque tengo El pulmón Otano Ahora saben Seguir a usted La radiografía La verdad La tengo ahí Aquí en el pulmón Derecho Así en contarlo No, no Pero yo pasé Seis meses En el hospital Si me muero Si me vivo Si no Entonces pues A otra cosa Que claro Como era plena guerra Pues nada más Que acudía A los italianos Y a los moros Para llevarlo al frente Para curarlo Para llevarlo al frente Y es claro A mí nunca había Tiempo Tiempo Para esperarme Hasta que ya Un médico Dablé yo a él Me decía Que yo soy muy joven Yo soy una niña Tengo 17 años Y nada más quiero morir Al hombre Dio lástima Y me entiendo Que me no me operó Que ni era Era neurólogo No era médico Era cirujano Pero no era médico De pulmón Ni nada Claro El hombre me abrió Por ahí Por la espalda El hombre vio Que yo tenía pulmón sano Y no le quiso tocar Y me la dejaba ahí Regular Y pensé que estoy mala Y no tenía Lo que tengo El calor El calor Las temperaturas Es muy mala para mí Porque como tiene Un agilio de metal Y los metales Se dilatan Al calor O se contrae a frío Pues claro Todas esas son Molestias que yo tengo Y algunas veces Y veces Me encuentro enferma Y no sé lo que tengo Y yo se lo achaco A eso Por eso me lo dio A mí un médico Mirá como este pulmón Está Que no tengo nada Y este está sano Lo ve No tiene nada Nada que las balas Por eso no me las sacaron Y mirálo Por aquí me entró Lo ve Me levantó la pleura Y se metió en el pulmón Que lo que me han dicho A mí siempre Los especialistas Que me han visto Porque el último Que me vi a mí Fue en Madrid Y me dijeron Hombre ¿Usted te duerme bien? Sí ¿Usted vive su vida bien? Sí Pues entonces Vive la gallinita Con sus pepitas Usted no lo se toque Que pues no está Está bien Ay, qué bien me ha sacado Ay, qué bien Me ha sacado los pelos Ahí, digo, qué bien A ver Uy, qué bien Uy, lo que parece Que una dejas Todavía ya Claro que soy Uy, fíjate Pero bueno Ha quedado muy bien Oye Como ha quedado bien Ha quedado estupendo Pero claro Como soy una vieja Ya de 93 años Pues oye Y luego yo me parece Que noto mucha da Fíjate Qué pasa Que ya no estás ahí Dándole Uy, hijo Qué guapa Me ha sacado Para lo fea que estoy Cástica Todavía tiene más preguntas Muy bien Muy bien Ojalá te salga bien